¿Sabes qué es la huella de carbono y por qué es importante para tu empresa piñera? La huella de carbono se conoce comúnmente como la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a los procesos productivos y de consumo en el sector piñero, y se puede expresar como toneladas de dióxido de carbono equivalente a emitidas, como unidad universal para la comparación de emisiones. Como consecuencia del cambio climático, las empresas del sector piñero están preocupadas por conocer más y medir la huella de carbono, lo cual se sustenta con los datos mostrados por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, IPCC. Según el último informe del IPCC, las actividades humanas que generan emisiones de gases de efecto invernadero son causantes del calentamiento global, lo cual ha provocado una temperatura superficial global que en el periodo de 2011 al 2020 alcanzó 1,1 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Las emisiones globales de gases de efecto invernadero siguen aumentando debido al excesivo uso de combustibles fósiles, los cambios en el uso de la tierra, los estilos de vida y los patrones de consumo y producción insostenibles en regiones, países e individuos. ¿Y por qué es importante medir nuestra huella de carbono? El cálculo de la huella de carbono permite identificar las oportunidades de reducción de emisiones y contribuir a mitigar los efectos del cambio climático. Además, es una herramienta para tomar decisiones con respecto a la eficiencia en el uso de recursos y de las operaciones de producción y empaque de la actividad piñera. Un uso más eficiente de los recursos como el combustible o los agroquímicos podría conllevar a un ahorro en los costos de producción. Para lograr estos beneficios, es importante que una vez calculada la huella de carbono, la empresa establezca estrategias como un plan que permita gestionar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero, ¿cómo se calcula la huella de carbono? La huella de carbono se obtiene a través de la medición de las emisiones de gases de efecto invernadero, G.E.I. Y para ello, se realiza un inventario de emisiones de estos. Las emisiones representan la liberación de uno o más gases de efecto invernadero a la atmósfera. Algunos de los más importantes son el dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. La aproximación más común para calcular las emisiones de G.E.I. es mediante la aplicación de factores de emisión, los cuales relacionan los datos de consumo tales como fertilización o transporte, con la emisión de gases y su potencial de calentamiento global, para representar las emisiones como dióxido de carbono equivalente. Entonces, ¿cuáles son los principales pasos para calcular nuestra huella de carbono? Definir los límites organizacionales. Establecer los límites de informe. Recopilar los datos de actividad. Y cuantificar las emisiones. Empecemos con definir los límites organizacionales. Que implica la definición del inventario, incluyendo las actividades e instalaciones en las cuales la empresa ejerce control. Así como la definición de las áreas que serán consideradas. Por ejemplo, instalaciones de la planta empacadora y áreas de cultivo. Posteriormente, se establecen los límites del análisis del informe. Esto incluye la identificación de las emisiones y remociones directas e indirectas de G.E.I. asociadas a las operaciones de la empresa. Una fuente de emisión de gases se refiere a toda actividad o proceso que al desarrollarse ocasiona emisiones de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera. Una emisión directa de gases de efecto invernadero representa las emisiones que pertenecen o son controladas por la empresa. Por ejemplo, el consumo de combustible de vehículos propios, la aplicación de fertilizantes granulados en el cultivo o el manejo del rastrojo de piña. Por otro lado, una emisión indirecta de gases de efecto invernadero proviene de las operaciones y actividades de una empresa, pero de fuentes de gases que no pertenecen ni son controladas por ella. Por ejemplo, el consumo de energía eléctrica que es producida en otro lugar y se utiliza en la empresa. El consumo de combustible por el transporte subcontratado de la finca al puerto o la disposición de residuos en relleno sanitario. Una vez identificadas las fuentes de emisión, se realiza la recopilación de datos de actividad. El dato de actividad es la medida cuantitativa específica de la fuente que genera las emisiones y que permitirá contabilizar el impacto en estas. Ejemplos de los datos de actividad son los litros de combustible consumido, cantidad de fertilizante nitrogenado aplicado, cantidad de refrigerantes recargados en equipos de enfriamiento, consumo de electricidad, entre otros. Cuando se tienen los datos de actividad recopilados, usted puede Cuantificar las emisiones para consolidar el inventario de emisiones en toneladas de dióxido de carbono equivalente y con base en este inventario consolidado, su empresa puede tomar decisiones técnicas y financieras que permitan reducir las emisiones que se producen mediante sus operaciones. ¿Cómo puede iniciar el cálculo de la huella de carbono en su empresa? La FAO pone a disposición de la industria piñera la guía de medición de huella de carbono y agua en la cadena de valor de piña, la cual es una orientación metodológica para el sector piñero que permite mostrar al usuario los principales pasos para la medición de la huella de carbono en las actividades productivas del sector. La guía permite a las empresas establecer los límites del inventario de emisiones de sus operaciones, cuantificar las emisiones de sus principales actividades, consolidar los resultados, así como identificar posibles iniciativas de reducción. Ahora que conoces más sobre la importancia de calcular tu huella de carbono en la producción de piña, de invitarnos a explorar nuestra guía y calcular la huella de carbono en tu empresa.